1 life, eso es lo que hay, obrar de esa manera mira nada bueno trae, no 1 life, to fight for my rights, y nunca dejar que los de arriba me pisen by Maldad que ya no queda sitio para la bondad La humildad desapareció y tanta maldad que ya nadie mira para el de al lado Si pides ayuda aquí tu astas equivocao Maldad que ya no queda sitio para la bondad la humildad desapareció y tanta maldad que ya nadie mira para el de al lado Si pides ayuda aquí tu estas equiv духов heute... Me desespera ya se vende cualquiera compare Carso sin influencia de carrera Venden a su padre, a su hermana y a su abuela Y seguirá explotando a los que quiera hasta que mueran El aire cada vez más podrido respira El despío a fondos pasa de la policía Abusa de sus foderes, se va con mil mujeres Y encima cuando bebe solo pega la que quiere No asume, presume de ser dueño de tres clubes Todos pagados con el sudor que tú sudes, no lo dudes Si el carro pa' subirse, él se sube Y no piensa bajarse, es intocable en su nube Es concejal de una ciudad que está por explotar Con casco histórico y a solo diez minutos del mar En su despensa nunca falta el vino y el caviar Y lo que roba lo esconde en un paraíso fiscal Más dinero fue amasando, siempre especulando Contactos en el muelle pa' que entre el contrabando Con cara de santo, va y roba otro banco Pero a él no le detienen, sigue intacto Y no pensó que debía parar Tenía comprados a tres jueces, nadie lo iba a tocar Intercambia maletines hasta que todos se arruinen Y el que opine lo contrario que él Hay tanta maldad que ya no queda sitio para la bondad La humildad desapareció y tanta maldad Que ya nadie mira para el de al lado Si pides ayuda aquí tú estás equivocado Tanta maldad que ya no queda sitio para la bondad La humildad desapareció y tanta maldad Que ya nadie mira para el de al lado Si pides ayuda aquí tú estás equivocado Y es mejor ser querido que temido Él no lo entendió y así nunca tuvo amigos Buscando amor y comprensión se convirtió en mendigo Podido de dinero y por dentro está vacío Él no siente nada por debajo de la piel Nunca se ha visto entre la espada y la pared Se lava las manos, tiene un futuro claro Un expediente sano que le hace llegar a ancianos Y era tan pobre que solo tenía dinero Acabó muriendo solo sin decirte quiero Matando y robando no te ganas el cielo Quiso volar alto ese estrelló contra el suelo Y era tan pobre que solo tenía dinero Acabó muriendo solo sin decirte quiero Matando y robando no te ganas el cielo Quiso volar alto ese estrelló contra el suelo One life, eso es lo que hay Obrar de esa manera mira nada bueno trae no One life, to fight for my rights Y nunca dejar que los de arriba me pisen mal Hay tanta maldad que ya no queda sitio para la bondad La humildad desapareció y tanta maldad Que ya nadie mira para el de al lado Si pides ayuda aquí tú estás equivocado Tanta maldad que ya no queda sitio para la bondad La humildad desapareció y tanta maldad Que ya nadie mira para el de al lado Si pides ayuda aquí tú estás equivocado No, 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 no Que ya nadie mira para el mundo Tú estás equivocada Mi vida se resume en esto, preferí pintar que jugar al baloncesto Mi libertad ofrezco, hoy mi sonido sale de lleno No canto por bulerías, canto por los trenes que relleno Cada misión es una historia, no es obsesión, Jorge Molina es una historia Plata joya y de jolcare la pasarela, lo de casacampo fue una misión pa' verla de fuera Vuela, si te vienen los maderos, reventaos de firmas están los respiraderos Créelo, no duermo de lo que pienso, busco la forma de entrar aunque el lugar esté tenso Pienso, no solo porque me aburro, si he pintado en sitios chungos porque me lo curro Sacaré foto de rulos y pinto contra pared, prometí dejarlo pero aquí estoy otra vez Yo soy real, porque hablo de cosas que hago, que hablas de trenes en tu vida has pintado Ando con cuidado en cada misión que me meto, donde tú me fichas yo me he ganado el respeto Y a una vez dentro nos cambia la cara, te pueden multar por pintar allanamiento de morada Libby Montana mi colega, cuantas veces me ha dicho mi madre que los trenes son problemas Me hace pensar pero merece la pena, mientras tú te drogas un hotel con escalera Yo paso de la fiesta, eso no me llena, estoy tan feliz en un túnel con mis colegas Marco, brillos, bomba, bomba, si vienen los maderos no mires para atrás, corre Escritores, grafico irreal, leal, vean, bajan a las tías y te lo rapean Marco, brillos, bomba, bomba, si vienen los maderos no mires para atrás, corre Escritores, grafico irreal, leal, vean, bajan a las tías y te lo rapean Siento daño, cada vez que cogen a uno, eres mi colega tío, levanta ese puño La foto del rulo bola, le pintaremos el vagón después de que de la ronda Agachado paso debajo el andén, miro pa' los daos, no nos haya visto alguien El túnel está lleno de aire, le pintaremos el vagón cuando se haya ido, se calme No, ni proseguir, ni eule, los mismos chavales que pintaron ese vagón vuelven Ese saco huele, no me explico qué sucede, solo que si se sigue pintando es porque se puede Vuelven, con más ganas que nunca, la liamos buena cuando mi grupo se junta La foto en el morro es la risa, siempre falta alguno por el miedo y las prisas Pinzas, caracterizan a un trenero, odio a los que dicen que no hacen y son los que más han hecho Las ideas claras siempre a derecho, saldremos de aquí por ese hueco tan estrecho Ven que no, que pararnos es difícil, que si no he pintado en un tiempo tan solo ha sido una crisis Yo no dejo esto por nada del mundo, gente que pintaba bien ahora mismo yo les fundo Sustos, me he llevado demasiado, dime cuántas veces he pintado, he triunfado El que anda se tropieza, está claro, un saludo a los de la limpieza y también a los jurados Ando, con mi bolsa por las vías, con cuántos he pintado pero de cuántos te fías Dime, yo valoro al que responde y no al típico mierda que coge y luego se esconde Marco, brillos, pompa, power, si vienen los maderos no mires para otras torres Escritores, grafiti real, leal, vean, bajan a las vías y te lo rapean Marco, brillos, pompa, power, si vienen los maderos no mires para otras torres Escritores, grafiti real, leal, vean, bajan a las vías y te lo rapean Porque tengo estilo, yo soy el nuevo despertar Porque tengo estilo, sabes tú del hip hop Porque tengo estilo, tengo estilo Porque tengo estilo Y me siento orgulloso de ver como viaja mi lírica Por toda Europa, África y Latinoamérica Veo un peladito rapeando con mi métrica No se dan cuenta que estas vainas del alcalde De ver como viaja mi lírica Por toda Europa, África y Latinoamérica Veo un peladito rapeando con mi métrica No se dan cuenta que estas vainas del alcalde Son muchos años cantando reggae, hip hop Estaba con el underground y sobre y el top a top Se grabó con el mejor y el peor rapeador Sonó en la caseta, en CD y en vinilo Pues se grabó en estudio, también en magnetofón Se rodó café y la mono y como no en estéreo Está bien pegado y fuera de la movida Fui saliendo desde abajo hasta ponerme arriba Y ahora digo ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira 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 Los que pensaron que jamás podía Y nunca confiaron en mi melodía Muchos creyeron que yo no valía Y ahora en sus shanties se ponen las mías Que esto va subiendo pa' arriba y pa' arriba Hoy yo lo estoy viendo gracias a los que me tiran Ya hace poco tiempo nadie me conocía Ahora van hablando de lo que hago en el día Y no saben quién soy Ni dónde me meto Hablan con quién voy Para asignarme el puesto Por eso vengo A cantarle esto ¿Cuántos de ustedes respaldan en directo? Estoy hablando claro Si es por veterano Y llevamos la música desde los tiempos el chavo Si sirve de algo Tanto año estudiando Pa' saber cuándo están desafinando Me siento orgulloso de ver Cómo viajar a mi lírica Por toda Europa, África y Latinoamérica Veo un peladito rapeando mi métrica No se dan cuenta que esta vaina es delante Me siento orgulloso de ver Cómo viajar a mi lírica Por toda Europa, África y Latinoamérica Veo un peladito rapeando mi métrica No se dan cuenta que esta vaina es delante Hablar que en español del que nació en Colón Viene de antes que existiera el MySpace de Tom De Jacob Miller, Garnett, Steele y The Peter 2 Que están hablando falla bomb Buscando yo era chamo y empecé a escuchar reggae Mando con Renato, Waldo y Papa Chan también Comprendí que la música es importante Darle un beso que es positivo para la gente Pa' que sea en serio juegue en mi bolso organismo Una vez más ya llega el pingui liré Un beso que dice no ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira No era mentira Voy tarde fuerte en esta neva en el lado ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira No era mentira Una vez más ya llega el pingui liré Liré del Pepe Working Combination Pa' que sea en serio Y se organiza Que esto es del Lantime Que esto es del Lantime Que esto es del Lantime 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 So bingui man a Liré del Pepe Again Por la mente Mike is great Y a Lantime Hemos vuelto tíos Somos una puta plaga Desde que empecé Esto solo ha sido un trauma No existe la calma Me cuelo como ratas Con latas a la espalda